Este saludo bien especial es para toda mi gente linda de Cuba, para toda mi gente linda de Cuba Les mando muchas bendiciones, gracias por el apoyo que me dan Team Cian, vamos a la final, yo sé que se puede, como representante de nuestra isla hermosa Se les quiere ...de Cuba, Ray Cruz, a la casa de los famosos, ¿quién está ahí? Cian Chong, caballero, hay que apoyarlo, todos los amigos, todos los conocidos, toda la gente de México Que apoyen a Cian Chong, que está ahí contando una historia Excelente actor, excelente persona, que yo creo que es lo más importante Así que toda la gente, que lo apoye Mayores bendiciones IH, y Cian, tú eres ganador Eso lo sabe todo el mundo, eso lo sabe todo el mundo Sigue con tu carisma, tu bondad, tu sinceridad, que vas a ser un ganador Es un niño muy bueno, muy buen actor, muy buena persona, muy decente Y no solamente lindo por fuera, sino tu interior también, mi lindo Te deseo éxitos y que ganes el Team Cian Voto por Cian, en la casa de los famosos Cian, va a ganar en la casa de los famosos, salud Llorando, Team Cian, casa de los famosos México, muy contentos estamos Por tu trayectoria, hermano mío, que Dios te bendiga siempre Que nos pase esto, que sigas triunfando, que sigas rompiendo México, Cuba, somos hermanos, que Dios te bendiga siempre Team Cian Pertenece a un team, al Team Cian Caballero, voten por ese muchacho Ese muchacho es un brillantico y no es tan bruto Que eso sí lo sé yo, que lo conozco casi desde que nació Caballero, no desaprovechen esta oportunidad Vote por ese muchacho, por Dios El Team Cian, abrazo Cian Cuba te adora, Cuba te ama Desde pequeño, con mucho talento Bello por dentro y por fuera Y por eso te mereces ser ganador Mi niño, apuesto por el Team Cian Apuesto por Cian Y que Dios te bendiga Abrazos para todos los integrantes de este lindo programa Desde Cuba Luis Carreres Y por supuesto, su ganador Cian Un abrazo Chau